La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Mancharreal a cuatro varones, como presuntos autores del robo ocurrido en el Colegio San Marcos de la localidad Manchega. Con las detenciones han sido recuperado gran parte del efecto sustraído, concretamente una mesa de mezcla, un proyector, dos micrófonos, un equipo compacto de música y dos altavoces. Tras la comisión del robo componente del equipo de policía judicial de la Guardia Civil en Baeza, realizaron la correspondiente inspección ocular del lugar, que permitió la identificación de uno de los autores. Posteriormente, la detención del resto del grupo se produjo de forma progresiva. Los detenidos son cuatro varones jóvenes, dos de ellos menores de edad, y todo residente en la localidad de Mancharreal.